Bienvenidos a Kiss Master. El reto de hoy es adivinar qué Pokémon es, con su imagen pixelada. Vamos a averiguar cuántos aves de la primera generación. Antes que nada dejamos un saludo para... ¿Quieres un saludo de parte nuestra? Deja en la cajita de comentarios la palabra Pikachu. ¿Estás listo? Comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.